El desarrollo y crecimiento acelerado de nuestro país Guatemala, se alcanzará logrando que todos los sectores de forma unificada trabajemos en una estrategia de país que incluya innovación y por supuesto variables económicas que lleven beneficio para toda la población. EnADE 2016 trae personalidades exitosas donde nos compartirán sus experiencias de cómo han transformado ciudades con altos índices de violencia a ciudades innovadoras, emprendedoras que generan oportunidades y empleos a las actuales y futuras generaciones. Bienvenidos a Inversión y Desarrollo. El día de hoy abordaremos el tema ENADE 2016, Acortemos la Distancia al Desarrollo. Para abordar el tema nos acompaña María Pacheco, Presidenta de ENADE 2016, y Juan Carlos Zapata, Director Ejecutivo de Fundesa. Bienvenidos a ambos a Inversión y Desarrollo. Muchísimas gracias por este espacio y la oportunidad de compartir de qué se trata el ENADE 2016. A ustedes gracias por estar con nosotros. Gracias Luis. María, ¿cuál es la razón de ser del ENADE y cuáles son sus principios? El ENADE este año acortamos la distancia al desarrollo a través de ciudades intermedias. Lo que habla es cómo llevar oportunidades y servicios claves a diferentes territorios del país a través de ciudades que tienen una influencia en las diferentes regiones. En vez de pensar en un país centralizado o un país en donde las oportunidades y los sueños se hacen realidad saliendo del país, cómo logramos generar territorios a través de ciudades fuertes que permitan que los sueños de los guatemaltecos se hagan realidad en sus territorios. María, vemos que el ENADE está rompiendo paraímas, demuestra ser incluyente y eres la primera presidenta que se da dentro de la historia de los ENADE. ¿Qué representa esto para ti y como mujer el hecho de estar presidiendo este gran evento? Pues representa varias cosas. Primero, una gran responsabilidad. Yo creo que también el agradecimiento, la confianza que ha tenido Fundesa en que yo sea Presidenta del ENADE y representa una oportunidad. Lo que siempre decimos, yo creo que la visión de un hombre y una mujer es complementaria, entonces el poder como mujer traer aspectos diferentes o con un filtro diferente creo que es una gran oportunidad que enriquece lo que es el ENADE y lo que son espacios como Fundesa, ¿verdad? Y Juan Carlos, ¿cuáles son esos resultados tangibles y que está buscando la población para el ENADE de este año? Bueno, hay varios. Primero, como bien lo mencionaba María, lo que hemos venido trabajando es una propuesta integral que se ha denominado Mejoremos Guate, que tiene cuatro pilares fundamentales. Uno en el tema de mayor prosperidad, mayor solidaridad, seguridad y justicia, fortalecimiento institucional, pero ahora lo estamos llevando al territorio y esa es la gran diferencia, es cómo poder establecer los mecanismos que permitan que todo lo que muchas veces hablamos en la ciudad de Guatemala, que los capitalinos en eso pareciera como que la ciudad de Guatemala es lo único que existe y nos olvidamos muchas veces de la provincia, es cómo poder llevar la realidad de generación de oportunidades, de fomento a la inversión, que se establezcan mecanismos para que exista mayor empleo en estas nueve ciudades o polos de desarrollo que hemos identificado para que realmente exista una Guatemala mucho más próspera en el país. Interesante. Juan Carlos, vemos que el ENAE es un evento único en su género en Centroamérica y es de un gran tamaño, pero ¿cómo le han dado seguimiento a las ediciones anteriores para que se vayan yendo concretando y van ayudando al desarrollo del país con todas las propuestas que se han llevado en los años anteriores? Bueno, esta es la décimo tercera edición del ENAE, es un evento que reúne alrededor de 2.500 a 3.000 personas, líderes de diferentes sectores, desde los presidentes de los tres poderes del Estado hasta magistrados, alcaldes, diputados, gobernadores, representantes de la sociedad civil, empresarios por supuesto y también autoridades de diferente índole, tanto autoridades indígenas, sindicalistas, cooperativistas, representantes de la comunidad internacional que viven en Guatemala. Entonces es un evento en donde tratamos de que exista una mayor representatividad de diferentes sectores y este año además estamos también dando un seguimiento a los talleres previos que hacemos en el ENAE para poder focalizar este proceso. Dentro de las propuestas que se hacen en cada ENAE siempre se crea una comisión de seguimiento que ayuda a poderle brindar los servicios que se necesitan para poder implementar muchas de las propuestas que se generan durante el ENAE. Por ejemplo, el año pasado hablamos de la importancia del fortalecimiento institucional. Bueno, existe una alianza técnica de apoyo legislativo que le ha estado dando seguimiento a las iniciativas de ley, algunas de ellas que ya fueron aprobadas, como la reforma a la Ley Orgánica del Ministerio Público, la reforma a la Ley Orgánica de la SAT, que son importantes para poder fortalecer las instituciones del país. Hace dos años hablamos del tema de seguridad y justicia. Se creó la Coalición por la Seguridad Ciudadana. Y en todo este proceso, el año pasado trabajamos mucho de la mano con el Ministerio Público, el Organismo Judicial, el Ministerio de Gobernación, y de hecho continuó durante este año el poder tener un flujograma de la justicia criminal, que se presentó públicamente hace algunos meses y que ya ha empezado a tener algunos réditos, porque entonces se empieza a ver en dónde están los cuellos de botella de la seguridad y justicia. Entonces, en cada edición del ENAE no sólo se presenta una propuesta, sino que además se genera un proyecto para poderle dar seguimiento e instancias coordinadoras para poder hacerlo. Interesante. María, vemos que el ENAE se caracteriza por traer gente experta, gurús en distintos temas. Para el ENAE este año, ¿a quiénes tendrán? ¿Cuáles serán esos grandes invitados que tendremos? ¿Y cuáles serán sus temas? Tendremos a dos, a Jordi Ereo y el doctor Sergio Fajardo de Colombia. Sergio Fajardo es súper interesante porque él fue el primer alcalde que empezó el proceso de transformación de la ciudad de Medellín en una de las ciudades con más criminalidad del mundo, a convertirse, después de dos o tres alcaldes más, en una de las ciudades más innovadoras del mundo con oportunidades para las grandes mayorías. Entonces, yo creo que lo que busca INAE es inspirar, mostrar modelos de desarrollo, pero también traer a personas que ya lo han hecho para que compartan la experiencia. Entonces, yo creo que el ver a dos exalcaldes, Jordi Ereo es exalcalde de Barcelona y también tiene una empresa consultora que se llama Eden City que ayuda a ciudades del mundo a convertirse en ciudades intermedias. Él, de hecho, ya está trabajando en Quetzaltenango. Entonces, creo que son dos personas que ya lo han logrado con testimonios personales muy importantes. Sergio Fajardo, la humanidad de él, ¿verdad? Cómo habla, cómo logró en un país donde la política estaba tan desprestigiada lograr confiabilidad, lograr la confianza de la gente y todo a través de esfuerzos muy grandes de quitar violencia y donde había violencia, meter escuelas, meter lugares de emprendimientos, meter oportunidades. Yo creo que como guatemaltecos, en donde estamos ahorita, poder ver un modelo que funciona, un modelo que busca cosas nuevas, pero que nos aglutina a todos y conocer personas que lo han logrado es súper inspirador, ¿verdad? O sea, vamos a saber, yo creo, qué pasos a seguir para realmente, como dice Juan Carlos, llevar esas oportunidades a los territorios del país. María, hemos dado seguimiento a su trayectoria y vemos que usted también ha implementado esos modelos que han servido para generar ese desarrollo económico y social de forma local. ¿Qué nos está faltando como país para irlo generando en esas más de 33 mil comunidades que tenemos en Guatemala, en esos 340 municipios, para ir cerrando esas brechas de pobreza? Sí, mira, lo que nosotros hemos aprendido es que en Guatemala, en cualquier rincón de Guatemala, hay líderes y lideresas que quieren trabajar, que sueñan con un mejor futuro. Lo único que ha faltado es llevar oportunidades ahí. Pero lo que hemos visto, cuando se llevan las oportunidades, todo cambia. Entonces, yo creo que desde estos espacios, el reto de los guatemaltecos es cómo nos conectamos con las comunidades más remotas del país a través de las ciudades intermedias y las ciudades intermedias se conectan como país con el mundo. Y en esa conexión de infraestructura, de oportunidades, de personas, es cómo fluyen estas oportunidades a todo el país transformándolo. Yo creo que lo que necesitamos es muchos guatemaltecos estar involucrados en esto para que el cambio sea masivo, ¿verdad? Y no puntual, como ha sido hasta ahorita con diversos emprendedores que han logrado hacer eso ahora. Sin duda alguna. Juan Carlos, es emocionante el ENADE de este año. Pero las personas, para que tengan más conocimiento de ello, ¿dónde se va a llevar a cabo? ¿Qué fechas? ¿Qué horarios? Bueno, pues el ENADE se va a llevar a cabo el jueves 6 de octubre a partir de las 2 de la tarde en el Centro de Convenciones del Hotel Westin, Camino Real. Para mayor información pueden entrar a la página www.toticket.com o también llamar a Fundesa al 23 31 51 33. Sin duda alguna y también como pueden ver en los sentidos que aparece la información pueden acudir a ello. Vamos a un corte y luego continuamos con Inversión y Desarrollo. Todos los sectores debemos involucrarnos en sacar adelante a este gran país, generando las condiciones adecuadas para que haya mayor inversión en infraestructura, educación, salud y por supuesto en el recurso humano. Sabemos que en más del 44% de todos los municipios de Guatemala, 3 de cada 4 personas viven en progresa. Es por eso que debemos generar desarrollo sostenible que involucre a las autoridades locales, a los alcaldes, a los cocodes, buscando sentar las bases para la construcción de una Guatemala ordenada territorialmente, sustentable y con una mejor calidad de vida para sus habitantes. Para mejorar el desarrollo económico y productivo, la seguridad y la calidad de servicios, entre otros aspectos, en los municipios del país, ENADE presenta el Índice de Competitividad Local, el cual busca constituirse en un instrumento que sirva para atender las necesidades de la población, y así mejorar las capacidades económicas, financieras y productivas de cada uno de los municipios. Continuamos con Inversión y Desarrollo. Juan Carlos, vemos que ENADE se está trasladando también al interior del país, donde tenemos los más grandes retos. ¿Cuáles son esos eventos que están realizando? ¿En qué área son? ¿Y cuál es esa incidencia que está generando dentro de la localidad? Bueno, el enfoque de ENADE este año toma en cuenta nueve regiones del país, de las cuales, pues, ya hemos hecho cinco regiones importantes. Hemos abarcado San Pedro, Calchaco, Bancha, Melco, la región de Escuintla, Puerto Barrios, Antigua Guatemala, Retaluleu, Quetzaltenango. De hecho, la semana pasada, pues, estuvieron en Sololá. Hemos venido también trabajando para poder estar próximamente en un taller muy puntual que estamos elaborando para toda la parte del sur de Escuintla, pero para poder agarrar también otros municipios cerca de Puerto San José. Entonces, al final, este es un ENADE que empieza a tener un trabajo muy directo en poder involucrar a las autoridades locales. Hemos venido trabajando a través del índice de competitividad local, el poder medir el desempeño, no sólo de la municipalidad, sino de todos los actores locales que inciden en la competitividad local, desde la oficina de la Superintendencia de Administración Tributaria, que está en la localidad, el Ministerio de Salud, las escuelas que le pertenecen al Ministerio de Educación, qué tanto los maestros están atendiendo en las clases. Entonces, no sólo es un tema de poder medir la parte económica, sino cómo el desarrollo social realmente se está dando o no en esos municipios. cuánto es la inversión en infraestructura en cada una de esas regiones, que ayuda a ver si se puede lograr lo que hemos llamado una ciudad intermedia. Y que tiene ciertas características. Primero, que tiene que ser incluyente. Segundo, ordenada. Tercero, resiliente y competitiva. María, vemos que para ir cortando la distancia, para llegar a ese desarrollo, necesitamos generar las oportunidades para las mujeres, que son más del 51% de la población de nuestro país. A los jóvenes, que son alrededor del 70% de la población. Y a los niños, que tenemos un gran reto, porque uno de cada dos de ellos está desnutrido. ¿Qué debemos hacer para generar ese desarrollo, para hacer de forma incluyente, incluyendo también a los pueblos indígenas? Claro, yo creo que lo que buscan estas ciudades intermedias realmente es tener un menú de oportunidades económicas para los diferentes segmentos de la población. El trabajo que pueda tener una mujer rural que es mamá es muy diferente de un joven que tiene más movilidad y diferente de tal vez un hombre mayor en una comunidad. Entonces, yo creo que lo que dijo Juan Carlos, el que sea una ciudad competitiva e incluyente, quiere decir que está preparándose para ver el diferente tipo de poblaciones, las diferentes necesidades y cómo puede satisfacer esas necesidades, ¿verdad? Y yo lo que sí hemos visto desde todos los talleres que hemos hecho y también la experiencia personal, la gente lo que más quiere son fuentes de ingreso, son empleos, son mercados, porque saben que con esos recursos los otros pueden acceder a productos como educación y a servicios como educación, como salud, como vivienda digna, que es como el sueño universal, ¿verdad? No solo en Guatemala, sino en todo el mundo. Entonces, sí creo que es conocer y la ventaja cuando es por territorio es que un territorio es diferente al otro. Entonces, cada territorio va a definir qué tipo de empleos necesita, en qué tipo de negocios es competitivo. Entonces, no es una receta para todo el país, sino en cada territorio los liderazgos empresariales, locales, de gobierno, académicos, van viendo qué tipo de desarrollo quieren y todos alineados en esa dirección, generando las oportunidades. Y María, para ir realizando esas sinergias, ¿cómo están trabajando en equipo? Como lo han hecho muchos modelos de países que han sido exitosos, de la parte privada, las organizaciones sociales, la estatalidad del gobierno, para que todos juntos vayamos en una sola línea para ir generando políticas de desarrollo de corto, mediano y largo plazo. Yo creo que el primer paso es tener todos una visión compartida y un plan. Y como dicen, no tiene que ser el mejor plan, pero tiene que haber un plan que todos compartamos. Y lo que hemos visto del tema de ciudades intermedias es que, ahorita que tuvimos una reunión con diferentes columnistas y diferentes sectores, es algo que le hace sentido a todos. Sabemos que las oportunidades tienen que llevar al interior del país. Y creo que reconocer que necesitamos que las autoridades locales trabajen con las autoridades de gobierno, pero también en alianza con el sector privado, con la cooperación, para generar estas oportunidades y para construir las ciudades intermedias que todavía no están. O sea, la gente está migrando a los centros urbanos, pero estos no están listos para recibirlos aún, ¿verdad? Sin duda, tenemos mucho trayecto que recorrer para ir generando esas ciudades intermedias que han sido un modelo de éxito en otros países de la región. Juan Carlos, ¿qué otras actividades están realizando en su conjunto, siempre que vayan con la sinergia del Magnovento, que es el ENADE? Bueno, lo que hemos hecho es, aparte de los talleres previos, estamos socializando la propuesta, como bien mencionada María, ante diferentes líderes de opinión, representantes de la sociedad civil, el gobierno, para poder tener diferentes puntos de vista de cómo poder trabajar un enfoque común. Hay que recordar que esto, pues primero, no es algo que Fundesa se haya inventado. Esto es un proceso que ha venido desde el Plan Nacional CATUN al año 2032, que segundo, pues es un enfoque que a nivel internacional, el 80% del Producto Interno Bruto de todo el mundo, del PIB del mundo, pues realmente se produce en las ciudades. Tercero, pues Guatemala es de los países en Latinoamérica que menos urbanizado está. Entonces, eso le brinda una gran oportunidad, únicamente el 53% de la población vive en un área urbana. Entonces, tenemos la gran oportunidad de empezar a fortalecer un proceso de urbanización ordenado, que le permita a estas ciudades intermedias poder focalizar mayor desarrollo. Entonces, estamos para el ENADE, que será el próximo 6 de octubre, poder tener no sólo una visión local, en donde vamos a tener un panel, donde van a haber dos empresarios, va a estar el presidente de la Asociación Nacional de Municipalidades, el alcalde de San Pedro Carchá, la gobernadora de Escuintla, sino que además, vamos a tener un panel de autoridades nacionales, en donde va a estar la Fiscal General, la Ministra de Trabajo, la Ministra de Salud, el Ministro de Finanzas y el Comisionado Presidencial de Desarrollo Urbano, para poder tener un enfoque de cuáles son las acciones que se tienen que trabajar en cada uno de estos territorios. Juan Carlos, necesitamos también que haya un involucramiento de las autoridades locales, de los mismos Consejos de Desarrollo, los alcaldes, los gobernadores, los diputados distritales, que se involucren e ir trabajando en conjunto con los líderes genuinos también del área y con la población. ¿Cómo el ENADE está promoviendo para que haya ese tipo de sinergias, incluso también en Fundesa? Bueno, uno de los temas más importantes es que hemos venido trabajando mesas de competitividad local, basadas precisamente en ese índice que se ha desarrollado. Hay que recordar que Fundesa es la contraparte del Foro Económico Mundial aquí en Guatemala, somos quienes publican el índice de competitividad local, y eso nos ha ayudado a tener un seguimiento a nivel local, por ejemplo en San Pedro Carchá, en donde se tiene una mesa de trabajo, en donde participan diputados distritales, alcaldes, la gobernadora, empresarios de diferentes sectores que están trabajando de manera conjunta para poder generar precisamente mayor atracción de inversión hacia su territorio. Vamos a un corte y luego continuamos con Inversión y Desarrollo. Continuamos con Inversión y Desarrollo. María, vemos que se menciona mucho de las ciudades intermedias en el ENAE para este año. ¿Cuáles son esos ejemplos que han tomado de distintos países, los cuales han sido un caso de éxito para generar esas ciudades intermedias en Guatemala también? Pues uno de ellos es la ciudad de Medellín, como habíamos hablado a través de Sergio Fajardo. Vamos a poder ver cuál es el proceso de transformación, qué pasos se tomaron, empezando con el primero que era en un país donde los políticos tenían poca credibilidad, cómo empiezas a construir credibilidad y cómo empiezas a generar cambio social a partir de las oportunidades que se llevan a esta ciudad. Entonces, yo creo que con él, él nos va a poder contar esa experiencia, tanto a nivel humano como a nivel de lo que tuvo que hacer para unir a los diferentes sectores y cuál fue su estrategia. Y la estrategia de él tuvo que ver con oportunidades y con educación. O sea, él se concentró mucho en llevar educación y oportunidades a los centros donde había violencia y falta de oportunidades, ¿verdad? Y Jordi Areu, pues que lo hizo con Barcelona y también es alguien que está apoyando, hizo el plan de Quetzaltenango también. Entonces, vamos a tener dos personas que ya han hecho esos procesos, como te digo, para que podamos aprender y acortar también el tiempo que nos tome desarrollarlas, porque la urgencia del país, o sea, tenemos un país que necesitamos llevar la oportunidad rápidamente, ¿verdad? No hay tanto tiempo y aprender cómo acelerarlo es lo que este NAE trata de inspirarnos. Sin duda, cada segundo cuenta, necesitamos dar esos saltos cuánticos para ir generando ese desarrollo que tanto hemos necesitado por cientos de años realmente en Guatemala. Juan Carlos, en Guatemala, ¿cuáles son esos lugares que se están potencializando para hacer esas ciudades intermedias que necesitamos dentro del país? Bueno, hemos identificado ya nueve territorios, de los cuales, pues pongo un ejemplo, todo el área de Guatemala, que es Reu, Mazate, Champerico, que es un territorio importante porque ahí se ha desarrollado un polo de desarrollo alrededor de los parques del IRTRA a través del turismo y de cómo fortalecer cada vez más la capacidad de los hoteles, restaurantes, turoperadores, para poder integrar la cadena de valor del turismo. De hecho, ahorita ya tienen un aeródromo que ya está recibiendo vuelos locales, tienen la visión de tener un aeropuerto a nivel internacional. Entonces, ese es, digamos, el desafío de cómo poder ir generando acuerdos políticos que te generen un impacto en el corto plazo de mayor desarrollo. Nosotros, además, como Fundesa, hemos venido trabajando una mesa de competitividad en San Pedro Carchá, que te une Cobán, San Pedro Carchá, San Juan Chamelco y toda la región del área metropolitana de Alta Verapaz. Pero además, hay otros polos en donde está Puerto Barrios, Escuintla, Huehuetenango, toda la parte de Xela, también Zacapa y Chiquimula, y dos áreas que son turísticas, como lo es Antigua y Flores, y por supuesto, la parte sur de Puerto San José y Escuintla. María, tú con esa experiencia de estar trabajando con comunidades, con mujeres indígenas, lugares donde hay tantas necesidades y grandes retos, ¿qué papel pueden jugar también los actores como la comunidad internacional, la cooperación internacional, para ir en la línea de lo que va definiendo el país, para ir generando ese desarrollo local? Yo creo que lo que es, es lo que hablábamos, no se trata de escoger lados, sino construir puentes. Cualquiera que logra construir un puente entre una comunidad rural, una ciudad intermedia, un mercado global, de eso es lo que se trata. Yo creo que el rol de la cooperación, el rol del gobierno, puede ser a generar esos puentes que permitan a estas comunidades conectarse con los mercados para generar ingresos y generar prosperidad. Entonces, yo creo que, con el concepto de ciudades intermedias, no todo el mundo tiene que emigrar a ellas, pero ellas se convierten en el mercado más natural para las comunidades rurales alrededor de ellas. Entonces, en vez de tener que ir lejísimos con tu producto, tenés una ciudad donde va a ser un mercado natural cercano. Entonces, con ciudades intermedias, no solo se beneficia a la gente que está ahí, sino se convierten en los mercados naturales para las comunidades cercanas. Entonces, hablábamos que con las nueve ciudades intermedias identificadas, si estas crecen, logran cubrir el 95% de los municipios del país, logran impactarlos. Entonces, es un tema de conexión y de construir puentes, porque yo creo que al final, como guatemaltecos, queremos cosas similares. La cosa es que hay lugares donde no llegan esas oportunidades. Y un puente que las lleva, es la forma de generar esos cambios. Juan Carlos, vemos que Guatemala no es la misma de la que fue 2015, ahora el día de hoy 2016. Estamos viviendo cambios trascendentales que están haciendo historia para los guatemaltecos. Dentro de esa línea, ¿cuáles son las acciones que ha estado tomando Fundesa y ahora con el ENAE, en su edición 2016, para ir ayudando a generar ese desarrollo, transparencia, valores, moral, siempre dentro de todos los sectores del país? Bueno, tal vez lo más importante es el trabajo que hemos venido desarrollando para que la inversión pública llegue al área local. Empezar a transparentar el proceso en que la salud, la educación, las comunicaciones se pueden invertir cada vez más de mejor manera para poder tener también mejores indicadores de gestión. Hay un proceso que hemos venido trabajando con los hospitales públicos para poder focalizar la gestión pública, en donde a través de un esfuerzo técnico al Ministerio de Salud se ha apoyado directamente en mejorar la capacidad de administración de los hospitales y que se empiecen a identificar cuáles son las estrategias que se necesitan para mejorar la calidad de los inventarios, para tener un mejor control de toda la administración pública. Y por el otro lado, lo que comentábamos de este flujograma de la justicia criminal, que te empieza a identificar en dónde están los cuellos de botella. Recordemos que en el tema de seguridad y justicia, pues hay grandes desafíos en el Ministerio Público, en el organismo judicial, lo digamos en el sistema penitenciario. Entonces, parte de ese proceso es cómo poder trasladar mucho de esta información para que realmente los recursos públicos, y hablando ahorita que ya se va a presentar, que ya se presentó el Presupuesto General de la Nación para el próximo año, pues cómo también este puede ser mejor invertido en el interior del país. María, para ir finalizando, rompemos paradigmas en Guatemala, rompemos paradigmas en LENAE, la primera Presidenta de este magno evento. ¿Cuál es tu mensaje final hacia esa población, hacia las comunidades, a las mujeres que son el 51% de la población de nuestro país? Pues yo creo que es que todos tenemos algo que hacer para construir a Guatemala. Las mujeres rurales, las comunidades, las zonas urbanas, yo creo que en Guatemala ya vimos que no queremos más de lo mismo, queremos cambiar, y en ese cambiar todos tenemos algo que aportar desde donde estamos. Entonces, yo creo que como guatemaltecos, y si compartimos una visión común de cómo hacerlo, el paso va a ser mucho más acelerado. Entonces, invitarlos a todos a que nos inspiremos, a que... Yo creo que hay una parte donde uno puede criticar y decir esto no nos gusta, pero ahora viene la parte de construir, y construir juntos. La Guatemala que queremos es algo en el que todos nos tenemos que involucrar, todos tenemos algo que dar. Sin duda alguna no es algo de los demás, es algo que cada uno, los guatemaltecos, tenemos que hacer para realmente cambiar nuestro país. María, Juan Carlos, muchas gracias a ambos por estar con nosotros en Inversión y Desarrollo, y le deseamos muchos éxitos en este NAE edición 2016. Ha llegado la hora que hagamos de este gran país, una Guatemala con prosperidad, donde existan las condiciones adecuadas para que cada guatemalteco logre salir adelante. Para lograr y acortar la distancia del desarrollo que anhelamos, es necesario contar con la participación del Estado, instituciones, la sociedad, empresarios, los medios de comunicación, los actores locales, las iglesias y la academia. Definitivamente con la eliminación de la corrupción y la certeza jurídica, atraeremos mayores inversiones y lograremos un cambio de fondo que permitirá el desarrollo integral. Nos vemos la próxima semana en un programa tan interesante como el de hoy.